¡Saquen el sol de aquí! ¡Estoy a salvo! Hora de mi rutina. Primero un poco de calentamiento. Necesito romper mi récord. ¡Tres segundos, sí! Demasiado blanqueador. Algo está atorado en mis colmillos. ¿Estuvo ahí todo el tiempo? Suelta algo de dinero. Todo este pan es delicioso. Mi nuevo gel de ducha es genial. Me hace sentir viva y fresca. Necesito vestirme. ¡Me veo como un hobbit! Muy tradicional. ¡Eso está mejor! ¡Vamos a la escuela! ¡Adiós, mamá! ¡No tan rápido, cariño! Olvidas tu lonchera. Gracias, mamá. ¡Es genial! Olvidaste darle un beso a tu mamá. ¡Santo saco! Dejo una mancha. Oye, me gusta mucho tu blusa. Gracias. Es increíble. ¡Tres! ¡Robándome la atención! ¿Quién es ella? ¡No te metas con una chica celosa! ¡Te atento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ya verás la próxima vez! ¿Estás bien? Sí, soy Rachel. ¡Qué delicia! Rachel, ¿puedes levantarte? Sí, sí, sí. Disculpa. Ok. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Chris! No puedo controlarme. ¡Qué lugar tan raro! ¿Qué es esta chica? No me gusta. ¡Prepárate para la broma de ketchup! ¡Siéntate con confianza, querida! ¡Ahí viene! ¡Por fin este es mi lugar! ¡Huele extraño! ¿Salsa de jitomate? ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Mis colmillos están listos! ¡Qué delicioso! ¡El no es! ¿Quizás aquí? ¿Quién está ahí? Quizás ella. ¡Dios! ¡Qué asco! ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh, no! ¡Mi falda está manchada de ketchup! ¡Oh, Dios! ¡Escuela! ¡Es horrible! ¡Uy, bien! ¡Cuidado! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien, Rachel? Sí. Gracias, Chris. ¡Cielos, Rachel! ¡Estás sangrado! ¿Estás bien? ¡Llamemos a emergencia! Está bien. Necesito ir al baño. No soporto ver la sangre. ¡Oye! Me corté el dedo. ¡Duele! ¡Plato fresco! ¡Delicioso! ¡Eres mío, chico! ¿Qué estás haciendo, Rachel? Estoy un poco enferma. ¡Rara! ¡Ok! ¡Eso estuvo cerca! Tranquilo, chico. No te enfades. Aún tengo hambre. Espera un poco. ¡Mi placer rojo! ¡Yummy! ¡Oye! La comida está prohibida. ¡Hora del examen! ¿Qué? Tengo un plan mejor. Esconderé mi jugo aquí. Y pondré un popote en la botella. Estos lentes geniales me cubrirán. ¡Wow! Soy una fashionista de verdad. Mi herramienta secreta para beber está lista. No puedo evitar que me alimente. ¡Sí! ¡Nyummy! ¿Y quién ríe ahora? Escuché algo. ¿Por qué está usando esos lentes? ¡No puede ser! ¡Que ella está bebiendo sangre! ¡Oh, mierda! ¡Qué llorón! ¿Qué hay de almorzar hoy? ¡Ew! Odio las malteadas. ¿Y hamburguesas? ¡Asco! ¿Cómo pueden comer esa basura? ¡Hola, Rachel! ¡Hola! ¿Quieres comer una hamburguesa conmigo? ¡Claro! ¡Bien! Aquí tienes. Disfrutas. Gracias. Bienvenida a mi mesa privada. Bueno, esto está muy bueno. ¡Pruéba la tuya! ¡Claro! ¡Yikes! ¡Nada mal! ¡Oh, no! ¡Oh, Cris! ¡Lo siento! No te preocupes. Me limpiaré y terminaremos nuestras hamburguesas. Está bien. Tengo que deshacerme de esto. No me gustan las hamburguesas. Ve a dónde pertenecen. ¡Ew! Tengo una idea. Este refresco es para vampiros de verdad. ¡Limpio! ¡Cómo nuevo! ¡Wow! ¿Ya te acabaste la hamburguesa? Sí, tenía mucha hambre. Rachel, tienes algo en los dientes. ¡Oh, de verdad! Tengo que irme. ¡Espera! No quise ser... ¿Qué es esto? ¿Lluvia de hamburguesas? No importa. Oye, ven a mi fiesta. ¡Nos vemos! Siento vampiros en mi estómago. ¿Qué? No tengo mucho tiempo para arreglarme. Necesito un baño. Siete hojas antes de la fiesta. Bien. El agua está tan fría como mi alma. ¡Mis ojos! Es una situación peleaguda. Ya sé qué hacer. No es placentero. Olvida eso. Hoy quiero minimizar el dolor. ¿Estoy deprimida o algo? Esto será suficiente. He rasurado el pelo de Pericles con menos. ¡Frótalo bien! Ahora espero una hora. Ok, ya es hora. ¡Mis piernas pican! ¡Qué tortura! ¿Qué debo hacer? ¿Solo por diez minutos? Necesito arreglarlo. Yo sé cómo curar heridas. No hay problema. ¿Me estoy volviendo femenina? Espero que no. ¡Está listo! ¡Qué tan sexy! Necesito apurarme. Déjame checar algo. Sí, definitivamente tengo los genes fumes. Velo tú mismo. ¿Alguien puede darme una mano? Sí, gracias. Vamos a trabajar. ¡Tengo un hechizo mágico! Suave. Suave. Pero parece que no he terminado. Tío Cosa, ¿eres tú? ¡Achú! ¡Oh, Miju! No otra vez. Ok, ¿qué hacer? ¿Tienes una caja de belleza? ¿En serio? Los tiempos se están volviendo más raros. Déjame tomar eso. Dibújame como a una de tus chicas bóticas. ¡Listo! ¡Eso está mejor! Quedan cuatro horas. Cuatro horas. Tengo que maquillarme. Con filo. Como me gusta. ¿Remuevo la sombra? Ok. ¿Desde cuándo eres un gurú del maquillaje? ¿Y? No me gusta esto. ¡Cacha! ¡Hoy estoy fuera de mi elemento! ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Qué sugieres? En fin, lo probaré. Incluso mi gato negro estará celoso. ¡Ríndete! ¡Miau! Eso es lo que llamo aplicación perfecta. ¡Qué molesto! ¡Necesito quitarlo! ¡Se resbala como sangre! ¡Mira lo que salió de esto! ¡Lindo! Morticia siempre usaba el cabello en el drenaje del baño para eso. ¡Bofetea y masajea! ¡Cómo me veo! ¿Steve subió una nueva foto? ¿Con estos normies? ¿Steve con otras chicas? ¿Qué opinas? A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Ok. No vomites. Puedes hacerlo. Imagina que este es tu disfraz de Halloween. Y lo peor aún está por venir. ¡Chispas! Mi familia pronto me repudiará. ¡Ew! ¿Eso es suficiente? Dame eso. ¿Lo estoy haciendo bien? Me gusta. Ya sabes lo pegajoso que se pone. ¡Ábrete sésamo! ¡Qué desastre! Mejor me las quito. Así está mejor. Están un poco secos. Necesito labial. Ahora este es el único color aceptable. Se verá bien en tu cuello, Steve. Ah, listo. Pero está algo chueco. Ah, puedo arreglarlo. Más es más. Hazlo otra vez. ¿Qué he hecho? Ayuda. ¿Qué es eso? Lo tengo. No me gusta que me digan qué hacer, pero no importa. Ese chico Steve morderá su labio cuando me vea. Estoy segura de eso. Agreguemos algo de rosado. Ah, sí. Oficialmente estoy volviéndome más suave. Eso está mejor. Ah, era mi dedo favorito. Yo huelo sangre. ¿Qué comienza la cacería? No eres real. Estoy durmiendo. No lo estás. Por favor, por favor, no me drenes. Necesitas una curita, cariño. Ten más cuidado la próxima vez. Bueno, gracias. Oye, te... Dame eso. ¿Qué estás haciendo? Es mío. ¿Quién eres peluznante? Oh, creo que estoy enamorado. Emily. Emily. ¡Que alguien me ayude! Alguien está en problemas. Aguanta. ¡Ey! ¡Te atraparé! ¡Caen mis brazos! ¡Vamos! Esto está tardando mucho. Bueno, ¿dónde está? Es hora de unas nuevas fotos. ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Espera! ¡No caigas todavía! ¡Estoy aquí! ¡Tente! ¿Estás bien? Sí, gracias. De nada. Me salvó la vida. Debería decirle que la amo. Ahí está. Bueno, quizá en otro momento. ¡Ah, me dio un look! Absolutamente preciosa. ¿Quién es ese sujeto? Hola, hermosa. Mira lo que tengo. Estoy seguro de que te gustará. Es A positivo. Gracias, cariño. ¡Qué extraño! Tengo que verificarlo. ¡Odio la competencia! Fíjate por dónde andas. ¡Lo siento! ¡Estúpido deportista! ¿Pero qué? Esto no me gusta. Hola. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué? ¡Cálmate! Es solo jugo de tomate. ¡Oh! ¡Jugo! ¡Vencé! No importa que todos hay. ¡Tu mano está congelada! Tengo que irme. Debo seguirla. ¡Modo acosador activado! ¿Qué está haciendo? ¡Hora de refrescarse! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Upsi! Espero que nadie haya visto eso. ¡Cuánta fuerza! Iré a ver. Por algo me llaman señor disfraz. Luzco genial. No veo ninguna imperfección. ¿Qué? ¿Un arbusto parlante? No importa. No hay nadie. Eso estuvo cerca. Espera un segundo. Emily está escondiendo algo. Necesito averiguarlo. Vamos, Archie Holmes. Tú puedes. Manos a la obra. La verdad está ahí afuera. Emily se mueve más rápido que Flash. Tiene unos ojos rojos increíbles. Su cóctel favorito es la sangre. Es fuerte como Hulk. Sus manos están más frías que el hielo. ¿Cómo está todo conectado? Pensemos. Vamos, deducción. No me defraudes. X es igual a dos. Yes. ¿Una vampira? ¿Cómo es posible? Necesito investigar. Google no sé qué es eso. Prefiero los libros. Esto es lo que necesito. Espero encontrar la verdad aquí. No lo creo. Emily me hace muy rápido. ¿Estás bien? Se rompió la puerta del casillero. No era jugo de tomate. Ahora lo sé todo. El misterio está resuelto. Debería trabajar en mi coordinación primero. Oh, vaya. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? No, por favor. Por favor. No eres tan valiente ahora. Déjalo en paz. ¿Qué está sucediendo en la escuela? Suéltalo ahora. Intenta nojarme. ¿Dónde estás? Las chicas son los peores vampiros. Te mostraré de qué están hechas las chicas. ¿Qué estás haciendo? No es tu problema. Por favor, no me hagas daño. Por favor. Oye, nerd. ¿Estás bien? Sí. Bien. Adiós, entonces. Emily. ¿Cómo puedo llamar su atención? Lo sé. Quiero impresionarla. Lo primero es lo primero. Necesito verme como Edward Cullen. Probemos este. Me queda un poco raro. Vamos a cambiarlo. Intentemos algo más. Mi estilo es un e-boy. La camisa negra me quedará bien. La moda es mi pasión. Problemas con el trasero. Solo unos segundos y los jeans están puestos. Los que saben de moda usan gargantillas. Mira esta pulsera. Guau, soy el señor de los anillos. Último paso. Maquillaje de la noche. Ahora estoy listo. Fuego, fuego. Soy un vampiro. Escondan sus juegos, chicas. Hola, cariño. Hola. Te ves muy bien. ¿Parezco un vampiro? ¿Quieres ser uno? Sí. Como quieras, cariño. Tengo una mejor idea. ¡Mi poder! ¡Lo estoy perdiendo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Soy humana otra vez! ¡Oh, mi cabeza! Vergonzoso. Pero por fin puedo comer. Ok. ¿Dónde estábamos? Necesito más sabor. Veamos mi lonchera. ¡Guau! Mi mamá sabe lo que necesito. La salsa más picante para la chica más picante. Un cóctel furioso. ¡Hola! Unas gotas más. Ok. Probemos ahora. ¡Risha! Lo siento. Detención para ti, señorita dragón. ¡Adiós! ¡Mi nariz! Necesito refrescarme. ¡Vamos! ¡Espera un minuto! ¡Asco! ¡Qué baño tan asqueroso! Pero no tengo otra opción. ¡Ah, sí! Mucho mejor. ¡Ah, fresco! ¡Ah, no está en problema, señorita! ¡Oh, cielos! ¿Qué fue lo que hizo? Sí, señor Jonathan. ¡Sí, señor Jonathan! ¡Es inaceptable! Estas son tus tareas. ¡Ah, qué tareas! ¡Oh, es mi... ¡Son tantas! Rayos, es más larga que la gran muralla. ¿Cómo puedo hacerlas todas? ¡Wow! Chris me invitó a salir. Pero tengo que terminar mis tareas. ¡Ah, brillante! ¡Vaya, qué desastre! Parece que jamás han limpiado este lugar. Tengo mucho trabajo que hacer. Comencemos. A limpiar, limpiar, limpiar. Con mis manos, manos, manos. ¡Ah, terminé! ¡Ah, veamos qué sigue! ¡Ah! ¿Descongelar el pollo? ¡Ah! ¿Pollo? ¿Dónde está mi pajarito? ¡Ah! ¡Aquí estás, cariño! ¡Ah, qué frío! ¡No tengo tiempo! ¡Probemos con un viejo truco de vampiros! ¡Es como construir una torre! ¡Cuidado con tus dedos! ¡Porque esta agua está muy caliente! ¡Listo! ¡Ahora tenemos que esperar! ¡Paso el rato con mi libro favorito, Crepúsculo! ¡Oh! ¡Esto se está tardando mucho! ¡Ah! ¡Me dormí! ¡Veamos ahora cómo está el pollo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, no! ¿Por qué está congelado otra vez? ¡Oh! ¿Es en serio? ¡Los ojos al hacerlo lo harán más rápido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estoy harta! ¡Oh! ¡Esta lista no tiene fin! ¡Oh! ¡Es hora de planchar! ¡Oh! 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 ¡Huele a carne quemada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Bueno! ¡Cambiemos a modo velocidad de la luz! ¡Listo! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Astirar no es un problema! ¡Ah! ¡Este sofá es tan ligero! ¡Apuesto a que Hulk no podría hacerlo! ¡Limpiemos todo este polvo! ¡Oops! ¡Detengo! ¡Estoy cansada de esto! ¡Necesito escapar! ¡Genial! ¡Mamá está durmiendo! ¡Ahora es mi turno! ¡Duerme bien, mamá! ¡Oh, no! ¡Estuvo cerca! ¡Ok, amigo! ¡Necesito tu ayuda aquí! ¡Haz como que estuviste bajo el pie de mamá todo el tiempo! ¡Ok! ¡¿Quién me despertó?! ¿Quién dejó este pollo aquí? ¡No me importa! ¡Necesito abracitos! ¿Por qué tarda tanto? ¡Rachel! ¡Hola, Chris! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Necesito decirte algo! ¡Ok! ¡Dime! ¡Soy una vampira! ¡Mis ojos son rojos como la sangre! ¡Y tengo colmillos! ¡Ah! ¡Yo también soy un vampiro, ¿ves? ¿Qué? ¡Sabía que eras una vampira! ¡Quiero invitarte a esta fiesta! ¿Quieres ser mi acompañante? ¡Sí! ¡Genial! ¿Te veo ahí? ¡Nos vemos! ¿Baile secreto? ¿Entrada? ¿10 mil dólares? ¿Qué? ¡Soy una vampira pobre, no millonaria! ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un segundo! ¿Alguien busca una niñera? ¡Creo que puedo hacerlo! ¡Vamos por el dinero! ¡Ded, ¿qué estás haciendo en mi baño? ¡Eso es asqueroso! ¡Entre menos piensa en ello, mejor! ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso tiene un final? ¿Qué? ¿Qué está haciendo esta chica aquí? ¡Disculpa! ¡Ew! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Oh! Ya sabes qué hacer. ¡Hm! ¡Tengo una idea! ¡Espero que tu día favorito de la semana sea el miércoles! ¡Es Britney, amigo! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ahora está mejor! ¡Pero estás muy sucia! ¡Arreglemos eso! ¡Así es como lo hago! ¡Siéntete como en casa! ¡Y ahora es momento del spa! ¡Cierra tus ojos, señorita! ¡Puede que anda un poco! ¡Ahora vamos a tallarte bien! ¡Tu cara ya está reluciente! ¡Velocidad supersónica! ¡Buen trabajo! ¡Hora de un baño de burpujas! ¡Si eres un Lala fan, sabes a dónde va esto! ¡Oh! ¡Hazlo yo ver! ¡Yu-hu! ¡No tengas miedo de mojarte los pies, chica! ¡Espero que sepas nadar! ¡No sabes qué mal! ¡Qué rápido crecen! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Qué debería hacer contigo? ¡No se diga más! ¡Oh! Podrías sentir un dolorcito de cabeza, pero es normal. ¡Soy la reina de los Hacks! ¡Deberías verme con mi corona! ¡Oh! ¡Ahora somos como hermanas! ¡Pero tenemos que cambiar tu maquillaje! ¡Ja! ¡Poder del maquillaje! ¡Ups! ¡Lo siento, chica! ¡Déjame limpiarte! ¿No tienes frío? ¡Necesitamos encontrarte algo de ropa! ¡Déjame ver en mi caja de tesoros! ¡Ya no está de moda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Exactamente lo que necesitas! ¡Vamos a trabajarlo! ¡Primero tomemos algunas medidas! ¡Tus curvas son oro puro, chica! ¡No seas tímida! ¡Factor de PID dividido entre el número de cabellos en mis axilas! ¡Lo tengo! ¡Hora de cortar! ¡Me estoy divirtiendo bastante ahora mismo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sí, reina! ¡Necesito zapatos! ¡Qué bueno que guardo basura en mi casa! ¡Cortemos esto en piezas pequeñas! ¡Soy la maestra de los hacks o qué? ¡Dame un like por mi experticidad! ¡Queda como un guante! ¡Oh! ¡Los zapatos perfectos! ¡Necesitas algo más de accesorios! ¡Corta arriba y abajo otra vez! ¡Ahora amarremos todo junto! ¡Clic! ¡Es un trabajo preciso! ¡Sosten bien esa cosa! ¡Va muy bien! ¡Maravilloso! ¡Ahora hagamos un nudo! ¡Tensadla a ligar a el trabajo! ¡Oh! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Lo tengo! ¡Todo está en el lugar preciso! ¡Genial! ¡Arrasa! ¡Eres tan hermosa! ¡Encontramos un amigo para ti! ¡Oh! ¡Necesito una mano aquí, espectador! ¿Te gustan mis juegos de palabras? ¡Juguetes rotos! ¡Oh! ¡Vamos a arreglarte! ¡Tener el estado de ánimo correcto es muy importante! ¿Tienes algo en tu cabeza, chicas? ¡Ahora es tiempo de hacer un TikTok! ¡Definitivamente seremos virales! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Apuesto a que nadie pensó en eso! ¡Oh! ¡Solo un like! ¿Cómo vas a arreglar eso, Merlina? ¡Necesitas crear a tu propio dedos! ¡Quizá tengas razón! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lotería! ¡Un rollo de papel de baño! ¡Siempre útil! ¡Sigue a lo largo si quieres hacerlo bien! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Ahora coloca eso aquí y usa algo de mezcla mágica! ¡Tócalo! ¡Necesitamos que se vea pálido! ¡Aquí es donde dibujo la línea! ¡Literalmente! ¿Un gato rápido? ¡Sí! ¡Oh! ¡Siento que algo está subiendo! ¡Quizá sea la cantidad de likes! ¡Cuidado con el cabello, dedos! ¡Ah!